¿Para dónde es que vamos? Vamos a ir a la fiesta de la música que se celebran en Barranquilla, la lensa colombro-francesa. Vamos porque tenemos muchas ganas de abarcar más público, o sea, estamos buscando a Tokio. Vamos con la abnal de los pies. Vamos con la abnal de los pies. Bueno, los grandes, se ponen por favor. En contados instantes estará en el stage Insert Coins Les cuento que Insert Coins surge a comienzos del año 2010 Como una propuesta seria, musical e instrumental No antes realizada en la ciudad de Palomira Ellos nacen con el objetivo de interpretar bandas sonoras De los videojuegos más famosos que han marcado una etapa en la vida de muchas personas Desde aquella consola 2600 ¿Se acuerdan de la consola 2600? El botoncito rojo y no es igual de un trinco Dentro de la puesta en escena del grupo se proyectan extractos de los videojuegos que se interpretan Junto con efectos visuales creados por el DJ Esta banda, como tú dices, ha tenido un gran pero gran gira, de verdad, renombre a nivel nacional Y hoy están aquí con orgullo en Barranquilla para mostrarles lo mejor de su talento Porque hoy celebramos la fiesta mundial nacional de la música ¡Gracias! 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 Un producto de 인סer coins! Un producto de Inzer coins Un producto de la casa de agua la hielo, hecho por nuestras propias manos Las gelatinas fue una idea de Diego para ver si podiamos recoger mas fondos para el viaje Ese día nos fue muy bien y vendimos todo. Nos hicieron publicidad en el mismo evento para que nos colaboraran porque empezó un grupo a Palminia que iba a representar al servicio deоньas en Barranquilla y la gente colaboró Bueno, esta vez fue como más difícil en cuanto a lo que nos tocaba pues conseguir nos tocó conseguir, o bueno, Estefanía se encargó de conseguir algunos toques en Barranquilla y con eso nos íbamos como a costear la estadía porque realmente no teníamos como que nos mandaron los viáticos ni nada por el estilo, sino que nos tocaba a nosotros por cuenta de nosotros, tratar de conseguir los fondos suficientes para mientras los días íbamos a estar en Barranquilla, en la fiesta de la música En un fin de semana digamos que fue casi una minigira en Barranquilla fueron tres toques en la fiesta de la música, en el centro comercial Villaconte y en Bourbon Street fue muy chévere finalmente no alcanzamos a conseguir plata para la estadía, que se quedaron en mi casa pues toda una revolución ese fin de semana colchones por todo el piso, instrumentos por todos lados seis tipos viviendo ahí casi solos porque yo no estaba en mi casa nunca por la fiesta de la música en la que yo trabajaba también sí no, pero te lo traigo sí, bueno mira 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 ¡What! ¡Qué! 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 Todo fue como algo muy chévere e inolvidable porque fue también como digamos mi primera gestión como manager y bueno lo logramos ahí exitosamente ¿Ustedes han escuchado Sir Queen antes? bueno por internet lo estaba promocionando la primera música ¿Ustedes sabían que yo venía? sí, claro por el listado de bandas nacionales que venían ya claro nos parece interesantísimo eso es lo de la mentira es lo de la mentira ¿y qué canción? la música del mundo del hobby es que la canta ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo que quiero lograr con el circuit es, digamos, llevarlo algún día a un nivel sinfónico también, a tocar la banda y poder involucrar todos los instrumentos de una orquesta. Sería como le dije al final también. Vamos a ver, es así lo que estoy tratando, amor. A veces realmente uno fantasea y sueña, pero con esas mismas ganas y con esa misma pasión que uno sueña es porque quiere que el grupo sea conocido. Llevar lo que nosotros hacemos a todas partes. Que nos vayan a ver y que la gente pague una entrada porque no va a un concierto. Música 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 Música